¿Qué es la conferencia de prensa? Pese a que hay sectores, hay intereses que no quieren dejar pasar la fiesta como debemos y como nos merecemos. Lamentablemente estamos viendo continuamente un bombardeo informativo de lo que está pasando en las cámaras, tanto en las cámaras de diputados a nivel nacional como sucedió en las cámaras del Senado de la provincia de Buenos Aires y con una fuerte presión de bandas pagas, sin duda, que aprovechan cualquier tipo de manifestación sin conocer el origen ni por qué se protesta, pero aprovechan para centrar el caos, sueñan todavía con otro helicóptero que desde ya está muy lejos de suceder una cosa de esta. Hoy el país ha cambiado muchísimo, hoy cambiemos en tan más fuerte que nunca. No es un invento mío, solamente recordar lo que pasó hace dos meses en las elecciones legislativas, las de medio término. Y si uno quiere comparar con lo que pasó con la alianza, debemos recordar que lamentablemente el presidente de la Rúa no tenía vicepresidente, estaba totalmente solo. La provincia de Buenos Aires en manos de Rucauf, donde la policía aparecía un piquete más, gente que se metía en los supermercados, el desastre que fue en ese momento, hoy estamos lejos de pasar por todo eso. Así que, por lo menos a mí y al equipo nos agarra con más ganas de trabajar que nunca, muy conforme con lo que se han hecho estos dos años. Y bueno, la obligación en algún momento de hacer algún tipo de recambio, que hoy hemos decidido, hay un cambio en la dirección de cultura, que le tengo que agradecer tremendamente a Govini, a la Gaby, por estos dos años de trabajo, donde este gobierno tuvo una oferta muy importante, sobre todo en lo que es cultura, y la tuvimos muy bien en la educación. Así que a la Gaby le le da muchísimas gracias por estos dos años que nos dio, y la va a sustituir la IP Josefina, y yo creo que por supuesto va a andar también muy bien, y las ganas, conociendo a Josefina, creo que el cambio, sin comparar con lo que hizo Gaby, va a venir bien a todo. Y también se va a producir un cambio, que ya se produjo, en la dirección de producción, que nos va a acompañar Hernán, estos años, en lugar de Fangio. El de Honora, que bueno, nos acompañó poquito tiempo, lamentablemente, pero por suerte para ella, se decidió a dedicarse a su familia, que la sigue agrandando, así que me parece muy bien la decisión que tomó, y creo que también va a ser muy positiva la presencia de Hernán en el gabinete. Así que hay posiblemente otras modificaciones que estamos buscando a la vuelta, estamos atentos a ver cómo nos manejamos, pero quiero decirles que estoy tan contento con el actual gabinete, con el grupo de gente que se ha acercado a ponerle el hombro a esta idea que surgió hace dos años, que yo estoy feliz, tanto los secretarios que vemos en la forma que cambió deporte, en la forma que cambió obras públicas, la forma tremenda que cambió la salud en Ameguino, la forma tan ordenada que cambió desarrollo social, y bueno, ahora con el acompañamiento de Alejandro, recursos humanos, y la contadora que ahora la vamos a aprovechar para que nos dé un pantallazo del presupuesto, yo creo que se conformó un equipo tremendo, si no hubiésemos podido hacer la cuarta parte de las cosas. Yo me apoyé totalmente en ello, aunque me toca poner la cara ante la gente, pero orgulloso y contento poner la cara por esto que ha pasado estos dos años, y que como mínimo va a pasar los dos años siguientes. Así que lo quiero hacer cortito, le quiero mandar, yo ya dejo en mano de Alberto la Intendencia por unos días, así que aprovecho para saludar a todos para la fiesta, y creo que una vez que pase esto que hablamos al principio, vamos a poder pasar una fiesta ordenada y en paz. Así que yo, como no conozco las urgencias de la señora contadora, le diría que rombo el fuego con un pantallazo del presupuesto, y después ya la aliviar. Bueno, el presupuesto 2018 se encuentra en tratamiento en el Consejo Deliberante, en estos momentos está en reunión de comisarios. Bueno, el número final del presupuesto lo presentamos los primeros días de diciembre, producto de que la provincia, bueno, por motivo de las elecciones, se había demorado en el día mismo, los números estimados de transferencias de 2018. Bueno, el número final del presupuesto es de 254.893.392. Los cambios más significativos se producen en el área de gobierno y hacienda, hasta este año comenzó el Fondo Educativo Policiaria y a partir de 2018 pasa a estar a cargo de Educación, Cultura y Deportes. Se va a descentralizar, en el área de desarrollo humano se va a descentralizar todo lo relacionado con salud. Ese es uno de los cambios fundamentales. La idea es mejorar la operatividad y poder solucionar mucho más rápido todo lo que está relacionado con salud. Por eso que hacemos ese cambio. En el área de salud, el crecimiento es notable respecto del presupuesto. Eso se debe a mejoras en cuanto a especialistas médicos que se incorporan en este año. Y, bueno, son tres especialidades más que vamos a incorporar el año que viene. La descentralización de subsidios. Se va a comenzar con el nuevo geriátrico que se va a trasladar de lo que es el Hospital Municipal. A lo que es el SIC. Así que ahí va a haber algunos cambios. Se incorpora un director geriátrico a partir del próximo año. Y las modificaciones más notables tienen que ver con la ley complementaria del presupuesto, que es la que se basa fundamentalmente en lo que son sueldos y adicionales de los sueldos. Bueno, se propone para el año que viene aumentar los adicionales por títulos secundarios, trasearios y universitarios. Bueno, se establece una bonificación especial de 2.000 pesos para todas las personas que desempeñan su función de enfermera en el Hospital Municipal. Esto se ve que en la actualidad había... Estaban bien encontrados lo que era el sueldo un enfermero con el personal de limpieza del hospital. Entonces, la idea es que el enfermero pase una categoría mayor de aprobarse la complementaria, por supuesto. Se aumenta lo que es el monto de las guardias en un número considerable, pasa de 4.200 pesos a 6.800 a partir de enero. Se aumentan guardias activas, pasivas. Se incorpora la guardia pasiva profesional de fines de semana. Se aumentan los traslados de enfermero, guardias técnicas. Se aumenta el presupuesto para el Consejo Deliberante para que hagan mejoras en las instalaciones. Obras públicas es el único que demuestra una baja en su presupuesto. Es producto de no incorporarse a partir del año siguiente el Fondo de Infraestructura Municipal, que funcionó estos dos años consecutivos. La idea es suplir eso con lo que va a ser la obra de reforma del Hospital Municipal. Si bien no vamos a recibir el Fondo de Infraestructura, ya se realizaron las gestiones correspondientes para la creación del hospital, para readecuarlo y poder así proceder a la habilitación. Esa obra la tenemos, está estimada entre 30 y 32 millones, todavía no tenemos un número final, por eso no está incluida en el presupuesto, pero ya fue aprobada dentro del presupuesto provincial. El cambio más rotundo se da en el Fondo Educativo, que hasta ahora distribuida por el JUD, el Código Comúnico de Distribución de los Municipios, y a partir del próximo año va a distribuir por matrícula escolar, población, cantidad de escuelas públicas. Por lo que estimamos que va a haber una baja respecto de lo que era el número estimado para 2018 que mandó la provincia. Hasta ahora no tenemos el número final, pero bueno, eso es el cambio más notable, y a partir de febrero del año que viene se empieza a trabajar en la modificación del JUD para todos los municipios. Creo que eso es lo más importante de mi área. Bueno, respecto a mi área, la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente, Producción y Medio Ambiente. Vamos a desarrollar un poquito las obras, porque son muchas, para nosotros tan pesado. Vamos a hacer un punteo. Respecto al programa Mejor Vivir, en este año se han ejecutado, en lo que respecta a obras de gas, conexiones domiciliarias, 100 conexiones ya terminadas, y tenemos 17 en proceso. Hemos tenido una merma en lo que es el avance de obra, debido a la falta de recursos, de envío de fondos, lo cual estamos esperándolo que lo regularice Nación. También tuvimos con 18 reuniones trabajando en lo que son ampliaciones y refacciones de casas, de viviendas, en lo cual hicimos 110 trabajos de ampliación y refacción, y 15 están todavía en proceso. Respecto a lo que es el hogar de día, hoy se encuentra la obra en pleno trabajo, es la ampliación de lo que es hoy el taller protegido, con un monto de inversión superior al millón de pesos, hoy estamos en un 15% de avance, más o menos, ya se han hecho lo que es fundaciones, se está levantando paredes, básicamente la obra consiste en la construcción de baños para discapacitados, la unificación de los dos zoom que hoy cuenta el taller, la construcción de lo que es una cocina para realizar productos de panificación, y, bueno, otras obras menores. Respecto a lo que es comisarías, el año pasado se concluyeron con la construcción de los dos destacamentos, uno de la policía rural, el otro destacamiento de la Kier, con 72 metros cuadrados de construcción, los cuales ya están habitados por el personal. También se terminó a principio del año lo que era el destacamento de Porvenir, que también se lo renovó. Hoy, actualmente, estamos construyendo lo que es la ampliación de la policía de la mujer, lo cual ya tiene también un 20% de avance, se han terminado las obras de lo que es fundación y hoy se están levantando paredes, viene también a buen ritmo. En lo que es el cementerio municipal, se construyeron 64 nichos con recursos de la municipalidad. Bueno, en el parque municipal también se realizaron varias obras, podemos mencionar lo que es la pista de atletismo, se realizó el movimiento suelo para lo que va a ser el año que viene la construcción de la pileta. También se realizó un balconcito, la cancha de rugby, las pistas, las canchas de bola, y bueno, hicimos varias cosas. Y se están terminando los gestorios de plasión, que era una obra que teníamos paralizada, ahora prácticamente ya la tenemos terminada, falta conectar las luces, y ya quedaría también terminada. Respecto a lo que es la planta de tratamiento y la red cruacal, los primeros días del mes de enero se hará comienzo a la obra con una inversión de más de 13 millones de pesos, en el cual se readecuará lo que es la planta de tratamiento que hoy tenemos actualmente, se le harán obras mejorativas para su funcionamiento, se reparará también tramos de la red cruacal, se cambiarán las bombas principales del pozo de bombeo, entre otras tareas, se harán desbarres de lo que son las lagunas de hoy de la planta de tratamiento. Respecto a la localidad de Laquiel, también se tiene previsto en lo que es red cruacal, en el año entrante, empezar también con la obra de cloacas, así que la provincia está encarando esa obra con una inversión también de 19 millones de pesos. Lo que es red de gas, actualmente estamos en obra, se está ampliando la red de gas de Ameino, hoy tenemos aproximadamente un 50% de avance con una inversión de 1.800.000 pesos. Se estima que a fines de enero o a mediados de febrero ya la obra esté concluida. Lo que respecta a la localidad de Laquiel, el año pasado también se inauguró la red de gas de toda la localidad, en un país ya tenemos 30 vecinos conectados a la red y ya están disfrutando de ese servicio. Van a seguir haciendo conexiones y eso depende ya de cada uno. Respecto a lo que es el hospital municipal, como bien comentaba la contadora, hemos trabajado también en el proyecto, hemos avanzado en una etapa, ya hemos agotado la etapa técnica en la cual el proyecto fue aprobado, por lo tanto ya pasó, ya tenemos un monto superior a los 30 millones de pesos. hoy se encuentra en la etapa delegada en la confección del convenio y ya en los próximos meses calculo que lo irán a llamar desde provincia del intendente para firmar el convenio de él. Y después se inicia el proceso de visitación. Es una obra muy importante para nuestra localidad. Se ataca medularmente el problema de lo que es el hospital, el tema quirófano, sala de emergencia, sala de rayos, farmacia, residuos patógenos. La verdad que, bueno, es una linda obra. Esperemos que tenerla en corto plazo produciendo su explosión porque va a generar un cambio bastante grande en lo que es el hospital. Una obra de buena complejidad porque tenemos que conservar la asepsia del hospital. Así que es un desafío lindo que tenemos para el año que viene. Bueno, respecto al geriátrico municipal, también lo tenemos casi terminado. Falta la llegada de lo que es el mobiliario y la conexión a la red de gas para ya tener el geriátrico con gas. Justamente calculo que la semana que viene van a estar junto con la obra de ampliación que estamos realizando. La conexión del geriátrico, porque el geriátrico no tiene, el SIP, el EPSIP, no tenía gas. Así que ya queda con gas. Respecto a las obras de Cordon Cunetti mejorado, hoy estamos haciendo en las tres localidades del partido, Cordon Cunetti mejorado de calles. Hoy, actualmente, estamos trabajando en la localidad de La Quier. Ya llegamos realizadas a tres cuadras. Hago el ritmo, todo con mano de obra local. Una obra por administración. De esa misma obra se han comprado bastante maquinaria para reequipar al parque municipal, como sería una retropala, caja volcadora, un camión volcador que está presto a ser entregado. Están terminando de construir la caja volcadora en una industria local, de acá de la localidad. Un compactador se ha comprado, un pata de cabra, un rovillo pata de cabra, que estamos esperándolo también que lo entreguen. Así que, bueno, estamos muy contentos con la obra, viene a buen ritmo. Esperamos ya para los meses de febrero y marzo ya estar con la obra en Ameida, y después sigue la localidad por aquí. Respecto a lo que es la obra de Cordón Puneta y Boca Calle, en la calle 42, ya es una obra que está concluida, solo resta la limpieza y algunos tomados de punta. en el sancho de lo que es la Avenida San Martín, bueno, ustedes la verán, pasan a diario, estamos tratando de terminar algunos detalles de pintura y esperar los meses propicios para realizar la forestación del boulevard. Respecto a la obra del canal secundario 10, se estima también en el mes de enero o mediados de febrero, terminar, solo resta lo que es la obra que se debe realizar en la entrada al canal, que es en las vías del ferrocarril, en frente al cementerio, la colocación del cañón canterillano. Y la obra de descarga en Orquetas 3. Todo lo que es excavación, prácticamente están terminados, restan algunos pocos metros, actualmente están trabajando en lo que es la parte más baja, en lo que es propiedad del señor Lamote, la laguna. Así que vienen también a buen ritmo, esperemos en el mes de febrero estar cortando la cinta. Lo que es la construcción de las 50 viviendas, tenemos un grupo de 41 que vienen a buen ritmo y tienen casi un 90% de avance, 95. Así que bueno, esperemos que en los meses que siguen poder entregársela a los vecinos. En lo que respecta al agua potable, estamos realizando en conjunto con la provincia la obra que actualmente están ejecutando en la localidad de Blakier para la construcción de la red de agua potable con una planta de osmosis nueva y dos de cañería de distribución de agua, una para limpieza y la otra para agua para consumo. Esa obra también es una inversión del Estado provincial de más de 23 millones de pesos. También queremos hacerles saber que en conjunto con la cooperativa eléctrica estamos pronto a la firma de un convenio para la instalación de una planta fotovoltaica para la localidad que será de gran utilidad para evitar los picos que tenemos de luz, hacer algo más estable y bajar los costos. Así que esperemos el año que viene también tener esa obra, es una obra rápida, lo que más cuesta es lograr el convenio. Bueno, respecto a lo que es el área de servicios públicos, podemos mencionar que el año pasado, o este año estamos cerrando, hemos computado 13.340 kilómetros de repaso en caminos rulares, se han colocado 350 cañones de alcantarilla, se han, entre lo que es limpieza de lo que es cunetas y retreo parateo, se han movido más de 15.000 metros cúbicos del suelo, en lo que es, bueno, recolección de residuos sólido urbano, se trabaja con la frecuencia que ustedes conocen a diario, que estamos publicando en los medios, estamos prestos a la incorporación de este camión, de un camión nuevo que va a reemplazar a uno de la flota que hoy se encuentra funcionando, que está bastante venido abajo. Vamos a tratar de ir reemplazando de a poquito los camiones. Bueno, lo que es servicio de espacios verdes, hemos realizado lo que es el demalizado y la poda de plazas, escuelas, jardines, lo que es la Ruta 66, el acceso a la localidad de Aminino, desde la Ruta 178. Bueno, en lo que es el servicio de poda, se han realizado podares de más de 1.000 ejemplares en la localidad de La Quiel este año y 2.000 en Aminino. En lo que es servicio de cloaca, se ha reemplazado una bomba, se ha comprado una bomba nueva para uno de los pozos de bombeo que se quemó. Se repararon tres por el funcionamiento y desgaste que tienen las mismas. Se han realizado 87 conexiones domiciliarias a la red, 5 hasta el 1 para los vecinos. Eso hay que destacarlo también. En lo que es el servicio de alumbrado, se ha realizado la red, se ha cambiado uno de los caños subterráneos que tenemos en el acceso, de 700 metros. Se hace el cambio de luminaria con un convenio firmado con la cooperativa eléctrica. Bueno, eso es un poquito hecho bastante, digamos. Bueno, en lo que respecta al área de producción, vamos a mencionar un poquito rápido este tema para no cansarnos mucho. Tenemos pensado en lo que es el basural, hacer un salvamiento perimetral, colocar una cámara de seguridad para el ingreso y el egreso, hacer lo que es la garita de control y una vivienda para el que está reencargado del basural que tenga permanencia para evitar la quema que tenemos lamentablemente del basural por ahí descontrolada. Entonces vamos a tratar de controlar un poquito más con gente permanente. También vamos a invertir en una balanza para la pesa de lo que ingresa al basural para tener una noción de la cantidad de basura que genera la localidad. No solo la localidad de Ameguino, sino también la de Blanquiel que vamos a tratar de hacer solo un relleno en el partido. Vamos a tratar de desarrollar el proyecto que tiene hoy la dirección de producción, buscar la inversión para empezar a trabajar la basura, para reducir los volúmenes, empezar con el compostaje y la compactación de lo que es el residuo seco. Respecto a lo que es cooperativa, se han formado las cooperativas de trabajo de herrería, de huerta, de ladrillos, de placa, con una inversión en maquinaria muy importante. Así que esperemos que en este año entrante verlas en su esplendor y que puedan explotar todos los recursos que han adquirido el año pasado, este año que está cerrando. Bueno, yo les voy a contar en líneas generales lo más importante o lo que nos pareció resaltar del área de salud. Bueno, a principios de año pudimos digitalizar el servicio de rayos, eso nos permitió entre otras cosas mejorar la calidad del lenguaje y lograr así mejores diagnósticos. Incorporamos profesionales nuevos al área de salud, fundamentalmente dos médicos generalistas en Ameíno y un médico en la que los tres profesionales eran muy deseados, acá en Ameíno necesitábamos acomodar un poco la demanda a adecuar la oferta a la demanda de los tres servicios. De esta manera tenemos completo por la mañana y por la tarde. Y bueno, y si era un objetivo fundamental de esta gestión que Ameíno es que Placar tuviera su médico permanente y bueno, lo tenemos a partir de septiembre al doctor Pablo Gómez trabajando con nosotros. También en Black Air incorporamos un servicio de ginesiología, era un pedido de la gente de Black Air que tenía que venir a Ameíno al ginesiólogo. Bueno, a partir de este año tenemos el servicio de ginesiología y aprovecho para agradecerle a la cooperadora de la sala de Black Air que donó aparatología para el servicio. Por otro lado, cumplimos un gran objetivo que teníamos para este año que era la adición al SAMO. El SAMO es el sistema de atención médico organizada, en realidad para hacerlo fácil tiene que ver con el recupero de las obras sociales, seguros, ART. Esto nos va a permitir recuperar todos los costos del hospital. Nosotros trabajamos, el área administrativa estuvo trabajando fuertemente en este tiempo para recuperar los costos y la verdad que se hizo un trabajo muy grande. Eso nos hizo facturar en comparación 2016-2015 el 590% y bueno, a la fecha en 2017 facturamos 6.522.841 pesos recuperamos de obras sociales más 119.000 pesos del plan SUMAR que es un plan de... es un programa de Nación donde Nación nos da un incentivo por la gente sin obra social que hemos atendido. así que para nosotros este número la verdad que nos llena de orgullo y porque bueno, son costos de dinero que se revierten en el hospital. Más allá del trabajo que íbamos realizando ahora a través de la visión de SAMU se va a facilitar por un lado la cobranza va a ser mucho más fácil nosotros el obstáculo más grande que tenemos es que hay mucha gente que no es consciente no sabe que tiene obra social o que no está acostumbrada a llevar el bono o el carnet entonces nosotros era un obstáculo ahora comenzamos con solo decir el número de documento automáticamente ya si no sale si el paciente tiene obra social prepaga y con esto le podemos facturar a provincia y además nos se facilita el tiempo hoy tenemos un problema muy grande con las obras sociales todos sabrán que tardan mucho en pagar y eso es un problema el tema del SAMU por la gestión de cobranzas que tiene nos va a permitir tener un recupero mucho más rápido de lo que estamos teniendo en la actualidad y algo que a mí me pone muy contenta también del SAMU es que el 20% del a ver el SAMU funciona de la siguiente manera el 100% que se factura el 10% va a un fondo provincial que se llama fondo SAMU que después se reparte entre los hospitales y el 90% vuelve al hospital de ese 90% un porcentaje va destinado como incentivo a la gente que trabaja en el sistema de salud se estableció en conjunto con el consejo del liberante que vamos a destinar un 20% de ese 90% para repartir entre los trabajadores de la salud que realmente estoy orgullosa del trabajo que hacen en el partido de Cristino-Meguino no solo acá sino la gente de la tierra y de por venir así que bueno a mí me pone muy contenta esto que el Podemos incentivarlos también reconoce digamos que parte de su trabajo vuelva a ellos a fin de mes incentivamos el tema de las capacitaciones en general estuvimos tratando de ayudar para para que la gente pueda capacitarse ayudándolos de distintas maneras y bueno como ejemplo de esto tenemos en enfermería dos dos enfermeras que fueron a recibir su título o su posgrado de neonatología hicieron un año viajando a Junín una vez por semana y gracias a eso tenemos gente muy preparada para la neo y tenemos guardia a partir de este año empezamos con una guardia de neonatología y después tenemos ocho enfermeras que se capacitaron en vacunación o sea que son vacunadoras a partir de este año también tener vacunadoras en el distrito es muy importante por lo que la vacunación implica para la salud acá quiero hacer hincapié en el trabajo que está haciendo la cooperadora del hospital estoy sumamente agradecida por el trabajo que hacen hemos podido incorporar equipos e instrumentales en las áreas de bioquímica quinesiología cirugía pediatría hemoterapia y oncología después está el detalle de todo lo que nos brindaron a lo largo de este año hasta detallado todo lo que nos brindaron este año pero fue todo muy importante así que lo quiero agradecer y lo quiero destacar y agradecer a la comunidad en general porque en realidad la cooperadora lo que hace lo hace a través del aporte que hacen los asociados se hizo la habilitación del gas la gente de obras públicas nos hizo los trabajos para la habilitación del gas el hospital tenía un problema importante en ese sentido por ahí Marcos conoce lo conoce más en detalle eran muchas irregularidades sobre todo en el área del quirófano y no teníamos habilitada ni la parte de la cocina ni la parte donde está la secadora en el lavadero con una inversión de 200 mil pesos aproximadamente se hicieron todas las obras y a partir de este año el hospital tiene habilitado su red de gas que no es un tema menor sobre todo para la seguridad de la gente que trabaja ahí a nivel después geriátrico como dijo Marcos estamos próximos a cumplir otro de los sueños que creo que es una gran duda que tenemos los amiguinenses con los abuelos que viven en el geriátrico cuando se van a pasar a un lugar que está quedando hermoso y yo creo que van a disfrutar mucho y les va a mejorar la calidad de vida porque no estamos intentando hacer muchas cosas por ellos pero en espacios físicos por ahí tampoco hay un lugar y las condiciones así que bueno lo vamos a poder hacer a partir de trasladados estamos trabajando mucho nos preocupa mucho el tema de la prevención y el consumo problemático de sustancias consumo problemático de todo digamos no solo de drogas sino todas las adicciones hay muchas iniciativas se hizo un concurso muy lindo se hizo por primera vez este año donde participamos muchas secretarías y la idea es empezar a involucrar a los chicos y que los chicos mismos nos cuenten un poco que ven ellos y que les cuenten a sus pares cómo prevenir en las distintas temáticas seguimos con el programa de prevención de conductas adictivas y violencia que es un programa piloto que ya hemos hablado varias veces pero está dando unos resultados muy buenos fundamentalmente se destaca el trabajo que está haciendo Amerino al respecto y queremos agradecer por la convocatoria y vamos a ir por la segunda etapa se implementó en seis establecimientos dos jardines y cuatro escuelas primarias ahora estamos en ingreso al nuevo grupo con mucha gente se acercó para participar gente que viene de distintas áreas la verdad es un grupo muy heterogéneo muy lindo y la idea es en los próximos meses abarcar otras escuelas y no solo chicos de jardín y primaria sino empezar con los chicos de secundaria bueno después estoy sumamente orgullosa del trabajo que se hizo para lograr lo de los hospitales que era un sueño de todos y haberlo logrado estar próximo a ellos a mi me llena de orgullo le quiero agradecer a todos porque es un trabajo en equipo fundamentalmente a Calixto que lo lideró a Marcos que estuvo allí al cubo persiguió insistió y estamos felices yo creo que no tomamos conciencia todavía lo esperamos tanto que no no esperamos no no tuvimos conciencia y otra cosa que me llena de orgullo es el tema de las enfermeras vamos a esperar que la complementaria se apruebe las enfermeras hacen un trabajo increíble en amelino en porvenir y en blanquer muchas veces la vida de una persona está en manos de una enfermera y a veces yo digo que el corazón del hospital se muestra en una emergencia y el trabajo de la enfermera como de los médicos hay un doctor es fundamental por supuesto pero todos los mismos médicos creíamos que las enfermeras necesitaban una distinción con su suerte también entonces bueno ojalá se apruebe esta complementaria para poder darles un poquito más que realmente se lo merecen ¿qué vamos a hacer en el 2018? estamos queremos proyectar el hospital que soñamos digamos ponernos metas a largo plazo y y empezar a a trabajar en función de eso una de las cosas que nos pareció muy importante era que necesitábamos un coordinador de salud mental a partir de de la ley de salud mental que ya está desde el 2010 pero que cada vez se está haciendo más fuerte el tema de la salud mental se trata en los hospitales de cada uno de los pueblos y cuando hablamos de salud mental nos referimos a los problemas de salud mental y a las adicciones entonces bueno creemos que para trabajar la salud efectivo para optimizar ese trabajo necesitamos un coordinador y lo vamos a tener a partir de ahora en avanzar en la informatización de los sistemas sobre todo para tener cada vez información más para la toma de decisiones más concreto para la toma de decisiones y por último fortalecer las políticas de prevención de enfermedades y promoción de la salud este año creo que nos queda avanzar sobre la prevención y la promoción de la salud eso por un lado y por último para finalizar el 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 área de uramatología y zoonosis que la verdad que son unos genios trabajando eh alguna de las de las tantas cosas que hicieron es la adicción al plan de panadería seguras y saludables al la adicción al plan nacional de reducción de desperdicios de alimentos eh eso también es un trabajo interdisciplinario que se trabaja con producción el tema de la basura como ustedes saben es un tema complejo y que tenemos que empezar tomando conciencia y trabajándolo entre todos eh aportando nuestro granito de arena eh se hicieron cursos de manipulación de alimento una vez por mes se hicieron aproximadamente doscientos sin vuelta castraciones esto o más eh y yo no habrán visto que estaba el quirófano móvil el otro día que castraron los 118 no 117 117 ah perdón 117 y bueno después vacunación antirrábica y campañas de prevención de rabia entre otras cosas me olvidaba la adhesión al código alimentario argentino y sí algo muy importante que es la adhesión al código alimentario argentino pues como en líneas generales hola buenas noches pido disculpas por mi voz que voy a hacer un bajo de poder porque lo estemos mucho que bueno desde la secretaría al igual que en Marista tenemos un equipo de trabajo y estamos trabajando articuladamente de manera muy bien muy bien estoy muy orgullamente del equipo de trabajo que tenemos como siempre comienzo diciendo todas las conferencias que estamos haciendo un análisis siempre en equipo de cada situación en particular y en general de cada demanda que llega de la secretaría siempre voy a dar los números que para mí no es lo más importante pero sí es un dato de destacar que es algo que no se venía haciendo en tiempos anteriores y ahora sí que es que tenemos un total de 2.293 familias encuestadas lo que significa que tenemos bastante de la población amigliense censada de alguna manera y sabiendo sus condiciones como es fundamental y central dentro de la secretaría trabajamos con un fondo de fortalecimiento que tiene varios subproyectos dentro de ellos la seguridad alimentaria que bueno consiste en varias cuestiones entre ellas la entrega de leche que se consigue a través de la región sanitaria aproximadamente 300 familias por mes reciben la leche en polvo también en polvo españoles y lo que es el resto de alimentos que se reciben alimentos frescos y secos dentro de un proveedor de vino y el comedor de la Rosa San Miguel por ahí aprovecho la oportunidad para comentar que no se va a cerrar porque yo no hice el comentario muy fuerte que Calixto tenía la idea de cerrar el comedor y no es así no es una decisión tomada pero bueno informar que hay 30 familias que asisten y hay 25 viandas que se llaman un proveedor de comida ancianos personas con enfermedades como diabéticos y también alivios dentro de la seguridad alimentaria estamos adheridos al programa Plan Comina que es un programa provincial que es mediante una tarjeta de débito tiene un dinero que las madres o las personas encargadas de niños pueden llevar a cualquier proveedor de vino que es una tarjeta y tienen un dinero para gastar en alimentos en este momento estamos en 177 familias que reciben esa tarjeta de alimentos así también es la garrafa social que se entrega en el barrio San Miguel Fátima en San Vicente la quiere por venir que también se asiste de manera colombable hasta este año durante 2016 y 2017 estuvimos trabajando articuladamente con el área de salud para poder garantizar que toda aquella persona que no puede recibir alguna atención en nuestro hospital por la complejidad sea derivada a otro centro de salud en lo que respecta a eso tenemos un total hasta hoy 485 viajes lo que significa más de dos viajes por día a otro centro de salud y como así también asistencias en pagos en el servicio en el artiller de medicamentos en el artiller de prótesis en estudios bueno y yo no lo he referido a eso a partir del 2018 el hospital va a contar con el servicio social que para yo te todavía me voy a preguntar va a contar con una trabajadora social que va a poder garantizar todo este trabajo y trabajar articuladamente con los médicos que a veces estando en otro espacio físico se dificulta la complejidad de nosotros no somos médicos y es difícil bueno se entiende para farmacia del hospital que trabajamos todos los días muy bien articuladamente se otorga los subsidios para pagos de medicamentos también de tratamientos prolongados en farmacia como así también aquellas personas que lo puedan hacer a una obra social y se les ayuda con el pago para eso en este momento lo que nos referente a subsidios para pagos de alquileres para garantizar una vivienda se está llevando a 7 familias mensualmente y esporádicamente a 6 más en lo que respecta al servicio local de promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes hemos trabajado fuertemente este año con lo que tiene que ver con la mesa local de violencia es un espacio donde nos organizamos entre diferentes instituciones donde está con los secretarios de la municipalidad salud, deporte cultura, educación como así también instituciones educativas jescatura distrital juzgado de paz y ayudar vía fiscal ayuda de policía comunal policía de la mujer bueno invitamos también a los clubes bueno estamos trabajando entre todas estas instituciones para armar protocolos de trabajo con los referidos abuso sexual negligencias y violencia buscamos en la tercera mesa hoy fue la tercera mesa la verdad que es muy satisfactorio poder trabajar articularmente y así manejar un mismo lenguaje y no volver a reivindicar a la víctima en algún punto y también de alguna manera dar una calidad a aquella persona que atención a aquella persona que ya suplió alguna situación con el servicio local también estamos trabajando en algunos talleres que tienen que ver con la prevención y durante el 2017 se terminó el informe estadístico que hasta ahora lo contaba el servicio local con una estadística mensual y a hora anual de los casos que se atienden de las instituciones que se atienden y bueno voy a dar el número porque para mí es significativo y también es un desafío al próximo año en el 2018 para poder abordar esta situación que tenemos 180 niños con derechos vulnerados y hay que trabajar en ese objetivo en conjunto con todas las instituciones bueno mencionar que estamos trabajando con el programa Conviviendo en Prevención de Adicciones fuertemente en la segunda etapa como comentó Malita en el área de discapacidad cosas destacar hay millones de cosas que hicieron este año por suerte destacar también en el taller protegido y en lo referido a eso la producción del taller protegido aumentó un 200% respecto del año 2015 a 2016 lo cual impacta directamente en el peculio que se lleva cada chico a su hogar todos los operarios del taller protegido han participado deportivamente y culturalmente a nivel local distrital y también provincial y han participado y han participado en las medallas de bronce fue a participar en el fútbol boxe atletismo en Zumba en lo referido a lo que es el certificado de discapacidad se hicieron 60 certificados y 30 renovaciones lo que permite acceder a todos los derechos articulados por la ley de 2431 y la 24901 esta punta evaluadora que viene una vez a mes o más dos meses permite que la persona pueda ser de diferentes beneficios hemos avanzado muchísimo en lo que son los pasajes gratuitos que es el subservicio que también hace nuestra secretaría que las chicas lo hacen perfecto y también caría y con la empleada de automotor en el río había solamente dos personas que lo contenían y ahora hemos avanzado más o menos en 15 hemos trabajado en la articulación con la escuela especial en la formada Me Pongo en Tu Lugar con la participación de todos los compañeros municipales incluso el intendente y personas de la comunidad estamos trabajando articularmente con el programa de medicina social de la provincia que es un programa donde se puede gestionar elementos ortopédicos definitivos para cada persona y hemos adquirido ya sillas de ruedas para algunas personas que lo necesitaban y audífonos son aquellos personas que no cuentan con una cobertura de norma social y de esta manera se puede realizar el acceso a ese elemento artomédico con los proyectos generando encuentros que estuvimos trabajando de manera interdisciplinaria entre las diferentes instituciones el instituto de formación docente 1333 Luz Alviento y Club Atlético y todas las áreas del municipio se hicieron diferentes actividades que tienen que ver con la inclusión social de las personas con discapacidad han tenido éxito todas las actividades y el cierre fue hace pocos días atrás que se hizo las instalaciones de Club Atlético y se entregaron menciones a todos los a todos los deportistas y a todos los que participaron tenemos dos objetivos claramente en discapacidad uno es que ya lo comento Marcos la construcción del centro de día que va a permitir que es un espacio de geogón y adultos que tengan discapacidad promoviendo algunas actividades y talleres como Marcos mencionó y la construcción de la panificadora pero también talleres que tienen que ver con lo cultural y otro objetivo del distrito también tiene que ver con las plazas integradoras que están trabajando con un grupo de la comunidad voluntariamente para poder acceder a las clases con juegos adaptados en el área de economía social y la institución productiva con el área de producción estuvimos trabajando con 10 familias en una prueba piloto y comenzaron por una capacitación con el dictado ITA de Ullegas con un tipo de personalidad de la ciudad de la ciudad de la ciudad comenzaron por una vuelta en cada una de sus viviendas y es incipiente y si bien cuesta todavía la concientización para ser autobestecido por esa huerta para mí me dio gran satisfacción porque tiene que ver con una idea de la sanitaria desde el principio que no se pudo llevar a cabo en el año 2016 y sigue en el año 2017 cosa que me parece en cuanto a viviendas estuvimos trabajando con el área de legales censando las viviendas del distrito que vinieron por el estado del instituto de los viviendas y de su secretaría de tierras para el fin de que pudieran obtener el derecho a la escritura forma gratuita en el día de hoy se entregaron algunas escrituras y también títulos de la propiedad respecto a los viviendas también como comentó Marcos con el mejor vivir estuvimos trabajando en las mejores viviendas en lo referido a esta secretaría es hacer la primera encuesta social y cerciorar el arreglo que hay que hacer en la vivienda bueno para el próximo año nos queda propuesta completar el servicio social dentro del hospital que toda la parte de salud llega al hospital descentralizar la tarea de los trabajadores sociales que en este momento se encuentran trabajando en el espacio del SIC para estar en diferentes barrios y una vez por semana en la área de la realidad y para marzo del 2018 comienza el curso de cuidadores domiciliarios es un convenio que vamos a generar con el área de salud y la fundación OSDE para capacitar a la población que quiera acceder durante un curso de 6 meses y poder obtener su certificación e inscribirse en un listado de cuidadores domiciliarios provinciales vamos a ver un poquito el tema de los consumos yo estoy a cargo del área del mes de julio y en esos meses nos dedicamos más que a ninguna otra cosa a ordenar algunos aspectos que estaban un poco descuidados y que tenemos serio base de información y dentro de este segundo semestre del 2017 uno de los avances más importantes fue la firma del convenio colectivo de trabajo para los agentes municipales que en este momento está en proceso de homologación del Ministerio de Trabajo avanzamos en tres meses significativamente en las nuevas trabas que teníamos complicadas con el tema de jubilaciones que estaban demorando muchísimo tiempo también recabamos mucha información que estaba descontinuada y perdida por el primer pasado día con organismos como IOMA IPS ART donde estamos tratando de regularizar la situación como para estar en ello pusimos en funcionamiento algunas rutinas de administración de personal que no existían en la municipalidad o estaban muy abandonadas como la práctica habitual de hacer exámenes ocupacionales tratar de armar un servicio de medicina laboral y demás para comernos en línea con cosas que tienen que ver con el cuidado de la gente y en cuanto para el año que viene tenemos pensado acerca de que tiene que ver con el tecnológico nosotros estamos trabajando con metodologías de trabajo antiguas estamos administrando una nómina de 500 personas con métodos desde hace 30 años que tenemos que sistematizar estamos abocados en la instalación de nuevos sistemas de control de horario de acceso tenemos que analizar también la nómina de remuneraciones hay distorsiones falta de equilibrio interno cosas que producen algún tipo de conflictos no contamos actualmente con un servicio de medicina laboral ni con un servicio de seguridad y higiene del trabajo cosa que es necesaria siempre atendiendo al cuidado de las personas tampoco hay mucha difusión para los agentes en normas y procedimientos cosa que vamos a implementar también en el transcurso del año que viene y también tenemos un compromiso con los sindicatos con los premios para revisar el escalafón y tratar de adaptar lo nuevo adecuado a las necesidades propias del municipio pero lo más importante y que me interesa que ustedes conozcan es que por un lado estoy muy contento porque coincido plenamente con la filosofía de todo este tipo de trabajo con respecto a que todo lo que acaban de plantear cada una de estas personas que se apoya en 490 personas que hoy no están acá y que más allá de cualquier deficiencia tenemos que estar agradecidos porque ya han puesto el hombro y han acompañado en su gran mayoría y nosotros tenemos una deuda con eso porque nuestras funciones a veces son muy fugaces y esporádicas pero los equipos de trabajos en la municipalidad permanecen y el planteo desde lo que yo me propongo para el año que viene es tratar de ir formando equipos de trabajo que perduren en el tiempo y que más allá de nuestra estancia con lo político y de lo que fuera quede dotada la municipalidad con equipos de trabajo eficientes especializados en cada área hacer mucho y también la capacitación tenemos en el municipio una gran ausencia de mandos medios a la hora de tener que delegar de tener que confiar en alguien en realidad muchas veces no nos ocupamos de formar esa estancia y es una responsabilidad que nos cabe y bueno esto siendo algo que compartimos con todo el equipo va a ser una tarea que vamos a encargar entre todos y bueno en definitiva en lo que respecta al equipo trabajo mío realmente estoy contento con la gente que me acompaña gente muy trabajadora con muchas ganas de prenderse en esta movida de mejorar cosas y bueno somos un comportamiento de servicios internos nosotros estamos para apoyar a cada una de las secretarías en su gestión y tratar de contribuir con todo lo que tiene a nuestro alcance así que bueno esto es más o menos lo que quiero aburrir me gustaría comentar y gracias por eso voy a hacer a nombrar las actividades que hemos realizado tanto en en deporte como en cultura y educación lo voy a hacer medio rápido para que si alguno en algún punto específico quiere hacer alguna pregunta o informarse más no hay ningún problema me avisa y explico lo que necesiten bueno durante el 2017 en cuanto a deporte se hizo el golazo en enero todos saben con más de 500 chicos en la participación también con fútbol femenino y chicos de fútbol especial después se hizo la carrera del festival el 19 de febrero con más de 110 ciclistas que vinieron de distintas provincias y que realmente es un éxito también en marzo hicimos el triplicando que es el viaje nocturno para adultos con una integración con adolescentes que bueno tuvo una participación de alrededor de 100 chicos y grandes que estuvieron participando la escuela municipal de Ejedrez siguió este año ha tenido un incremento importante a cargo del profesor Marcos Cross donde participamos como lo venimos haciendo del interprovincial que cuenta con un calendario de nueve fechas y que nosotros tuvimos también nuestra fecha que fue el mes de octubre así que la escuelita ha mejorado mucho y realmente el trabajo de Marcos también para destacar este año creamos la escuela de deportes adaptados que también estamos bueno como decían las chicas las secretarías trabajamos mucho en conjunto la escuela de deportes adaptados la hacemos los profesores son Diego Romera Natalia Servino y con la ayuda de Marcos Andrada lo que nos he hecho este año es tratar de darle una actividad más a todos los chicos tanto de Estación Protegido como de la escuela especial y algunos que también se podían integrar que no participaban en ninguna de las dos posibilidades en esto han hecho atletismo fútbol boya gimnasia y por ser el primer año haciendo una evaluación ha sido una actividad que el año que viene seguramente va a mejorar mucho y a estos chicos le hemos brindado un espacio que seguramente lo va a ir haciendo crecer también este año tuvimos el inicio de la escuela municipal de atletismo por primera vez en Amerino el profesor viene de Lincoln que es Germán Salazar y tenemos chicos una importante cantidad de chicos que también una vez por semana a los chicos de porvenir para que participen de la escuela y en esto también hemos con la ayuda de obras públicas puedo decir orgulloso que hemos en el mes de septiembre inaugurado la pista de atletismo por ahí como decía Marita que para ir no toma disensión pero tener una pista de atletismo en nuestro municipio sabiendo que en la zona solamente hay una entre el lado que tiene el Lincoln para nosotros es un orgullo hemos cuando la inauguramos tuvimos que nos vino a visitar el subsecretario de deporte de la provincia Pablo Fuentes y la verdad que se fue encantado de lo que logramos con la pista de atletismo bueno la escuela de Bajet también siguió con el formato que le dimos en el 2016 con los profesores Pedro Lidardo Franco Bonfino y Soledad Villegas en conjunto con el club atlético Meguino y el CER trabajaron en todas las categorías menores en la U13 15 y U17 participando de la liga de tren que lauren y los más chiquititos compitieron en forma de encuentros en distintas localidades de la región y también se hizo el mes pasado un viaje que tuvieron la posibilidad de ir a Buenos Aires a hacer un encuentro con otro club y que después a los 15 o 20 días los chicos de Buenos Aires vinieron a a devolver la visita a Meguino y la semana pasada terminó el primer triplicandito que fue una iniciativa de tratar de darle a los chicos que les gusta el básquet hacer una especie de golazo de fútbol el triplicandito para chicos que tuvo un éxito muy importante con mucho apoyo de los padres la verdad que y lo terminamos con la entrega de premio y una cena de la canasta que realmente los chicos lo disfrutaron mucho después tenemos hicimos bueno gimnasia en el geriátrico que también es una actividad que realmente los abuelos lo disfrutan con la profesora Eugenia Me y también eso está junto con Jessy y con Marita que realmente es que la debo disfrutar más que los chicos para que el abuelo me parece pero la verdad que fue una iniciativa que realmente ha sido muy positiva bueno después tenemos la gimnasia para adultos en Blaquiel y Porvenir que este año a través de una solicitud de ellos Natalia Servino está dando Zumba tanto en Blaquiel como en Porvenir también con una gran concurrencia de distintas edades bueno también tenemos la gimnasia de adultos en la sociedad española que también la de Eugenia Smith que es para adultos mayores y tenemos también para más adolescentes el programa Recreate y Baila que es a cargo de la profesora Soledad Villegas y que se da en el salón del SIC dos veces por semana también en Blaquiel funcionó este año tanto en la escuela de fútbol infantil como de hockey que estuvo a cargo del profesor Guido Ledesma y que bueno y también en la última etapa se agregó a trabajar con Guido la profesora Susana Navarreta para trabajar más específicamente en hockey bueno y después hicimos el torneo regional de Tejo que también hubo mucha concurrencia más de 100 participantes de distintas localidades de la zona y de otra provincia también los torneos bonaerenses que han sido un éxito tanto en adultos mayores como en juveniles y también discapacidad más de 600 participantes en nuestro municipio y fueron más de 100 los que nos representaron en la provincia en octubre en Mar del Plata teniendo la verdad que muy buenos logros tantos medallas de oro de bronce y de plata en fútbol especial en tenis en atletismo y también los abuelos hicimos la maratona en Ameguino Corre y la escuela Corre también más de 500 chiquitos representados a sus escuelas en mi escuela Corre y tuvimos más de 100 participantes en el maratón que fue hecho en abril bueno entregamos material deportivo como lo habíamos hecho en el 2016 también entregamos material deportivo a las entidades educativas y a los clubes que nos han solicitado o que nosotros hemos visto que le hacía falta le hemos acercado también hicimos torneos para abuelos en varias primaveras que significó que el ganador pudiera acompañar a la delegación a Mar del Plata durante la estadía en la parte final de los Juegos realizamos el segundo rally federal el primero el 1, el 2 y el 3 de septiembre que contó con la participación de 40 autos con un verdadero éxito también bueno entregamos becas deportivas durante el año a los distintos deportistas que nos representaron tanto a nivel provincial como nacional hicimos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano del Día del Niño también hicimos el primer torneo de pesca 2017 de pesca deportiva que lo hicimos en el enlace del Canal de la Sorqueta que tuvo una inscripción de más de 100 pescadores así que por ser la primera organizada por nosotros estuvo muy buena acá le quiero agradecer también a Mario Sierra que fue el que nos dio una mano importante para la organización del evento en cuanto a las capacitaciones este año principalmente pensando en capacitar a los profesores trajimos la capacitación de fortalecimiento deportivo en hockey y en y en básquet donde participaron tanto profesores de de Amelín y de la zona bueno con respecto al parque municipal ya lo dijo poco Marcos estamos trabajando y estamos muy contentos en las cosas que dijo Marcos también se recondicionan algunas parrillas que son muy utilizadas durante los fines de semana por por toda la población bueno más o menos debe estar el torneo de volei también se hizo y este año le cambiamos la fecha ya se está jugando el torneo de volei de remate que contamos con 15 equipos con que han traído gente de Pinto de Líncoli de Villegas que están participando bueno y algunas cosas que me queden ah esto es importante este año como dijo Marcos por algunas por distintas razones no llegamos a terminar la pileta municipal que seguramente en 2018 será una prioridad hemos alquilado la quinta de masa para que la escuela de verano tenga su lugar para que puedan tener la pileta y espacio verde como para que puedan realizar las distintas actividades estamos recondicionándolas para que esto conjuntamente con educación podamos tener condiciones para el 2 para que más de 400 o 500 chicos que son los que participan de la escuela de verano y los comedores escolares una de las cosas que también es importante estaba paralizado dijo Marcos que nos olvidamos de el plazo deportivo por venir el plazo deportivo por venir estaba paralizado ya hicimos la compra y ya está el por venir tanto de los aros como de los arcos la conexión luminaria y la semana que viene seguramente ya va a estar para ser utilizado el plazo que estaba bueno había quedado inconcluso y podemos por la administración también poder hacer la compra de todo para que puedan el por venir utilizar lo que seguramente va a ser importante para ellos bueno la semana pasada hemos logrado que para el 2018 una escuela de iniciación deportiva que es un programa nacional que este año lo va a manejar provincia y a su vez nos baja a los municipios nosotros hemos pedido una escuela de iniciación deportiva que sea orientada al atletismo por lo que hemos visto el desarrollo del atletismo durante el 2017 bueno un cachito más para educación bueno se dieron los cursos de la UNOVA de secretariado gestión de recursos humanos en la organización en las organizaciones iniciación de fotografía digital administración de empresa y el taller de huerta orgánica en Maceto también estuvo en la capacitación en las escuelas se hizo un viaje a los alumnos de la escuela agraria y de la escuela 4 de por venir que participaron del programa conociendo Buenos Aires también hubo charlas sobre delitos virtuales funciones triatrales taller de atención y tratamiento de llamadas de emergencia los alumnos de Ameguino participaron en la Olimpíada de Matemáticas y tuvimos representantes en la final provincial que fue Marlín Plata bueno también a la instituto de formación docente a los alumnos que participaron de Blakier se les dio durante todo el año el transporte para que de lunes a viernes pueda participar del instituto viniendo de Blakier también a los chicos de la escuela de la escuela rural vinieron al taller de inglés que se daban acá en el complejo educativo y también lo traíamos con las combis nuestras para que puedan participar se les dio becas a varios estudiantes y también bueno la casa de estudiantes de la plata donde se aloja 14 jóvenes y la de Junito donde se aloja 4 acá voy a hacer una aclaración este año el año que viene el municipio alquiló una nueva casa del estudiante en la plata donde los chicos seguramente van a estar mucho más cómodos están los que conocen la plata el 55 entre 11 y 12 está en pleno centro de la plata con 7 habitaciones 4 baños tres lugares para que los chicos puedan estudiar la verdad el que conoce la otra casa y esta seguramente los van a poder estar mucho mejor mucho más cómodos también tenemos un proyecto que estábamos con una ue de la creación de un centro de estudiantes de la plata para que podamos coordinar un poco mejor con los chicos que viven allá para tratar de que sea lo mejor posible la convivencia y que podamos estar que los chicos puedan disfrutar más allá de estudiar en un buen lugar con UGO 21 se continuó regresando el listado de clases como sucede para las materias de introducción del pensamiento científico introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado bueno y en cultura tuvimos la coordinación de los talleres de dibujo y guitarra que sería la menina con la que tiene por venir folclore folclore para adultos mayores artesanía y restauración danza contemporánea para niños tango coro murga y teatro para niños adolescentes y jóvenes también se ayudó a distintas a las distintas iglesias católicas evangélicas en las distintas necesidades que han tenido lo que hemos podido lo hemos ayudado y bueno y en mayo tuvimos el programa provincial Acercarte que bueno todos los pudimos disfrutar con cine móvil en el callejero obras infantiles teatros y talleres que fue que realmente es una iniciativa de la provincia que creo que que más allá de que por esas cuestiones por la logística creo que por ahí nosotros nunca hubiesen estado en condiciones como municipio de poder disfrutar de semejante evento de su carrera así que creo que también yo ante la ausencia del doctor Marti secretario de gobierno y y seguridad él me dejó el informe pero yo voy a aprovechar que no está para pasarlo rapidísimo y seguimos con otro tema sobre todo las preguntas que seguramente la prensa va a hacer acá está el informe son todos números con respecto a cantidad de hechos que ha habido con respecto a la seguridad del niño pero igual esto lo voy a dejar le vamos a dar a los señores periodistas presentes todo todo este trabajo para que lo tengan bien detalladamente y quiero aprovechar ahora que la veo llegar a Leonora porque acá hay funcionarios que se retiran por distintos motivos igual van a seguir aportando lo suyo así que ya la tengo comprometida a Leonora que va a seguir trabajando con nosotros y también tenemos un ex funcionario que nos da una mano muy grande y que nos monitorea permanentemente que es Francisco Corral entonces vamos a aprovechar esa función de monitoreo que nos hace para que nos explique un poquito lo que da el tribunal de cuenta a su trabajo todos los años y ¿lo tenés ahí Fran? te agarré medio distraído pero bueno para que nos cuentes un poquito qué es esto y ya después arrancamos con la pregunta bueno buenas noches y gracias por la invitación antes que nada felicitarlos si bien lo hice personalmente lo quiero hacer públicamente en definitiva por la gestión que vamos llevando y muchas veces nos cuesta tomar dimensión de lo que se hace en el día a día y de los avances por suerte tenemos hoy información que antes no teníamos y el tribunal de cuentas hace un mes aproximadamente hizo pública información que nos permite tomar real dimensión de donde estamos parados económicamente lamentablemente todavía no tenemos la de 2017 como para hacer una evaluación más precisa pero sí tenemos de varios años para atrás y de todos los partidos de la provincia de Buenos Aires entonces elegimos por características similares ya sea desde lo demográfico desde las superficies o desde lo presupuestario hicimos un comparativo de cuatro de cuatro partidos el nuestro por supuesto General Villegas General Pito y Rivadavia los elegimos por dos cuestiones fundamentalmente Rivadavia y Pito porque tienen gestiones que vienen de larga data que sabemos o que presumimos o que creemos o que están en el ideario popular que son buenas gestiones y Villegas y Ameíno porque son gestiones nuevas que encontramos situaciones económicas y financieras y sociales muy similares por lo general tanto Ameíno como Villegas encontramos situaciones muy difíciles financieramente muy comprometidas y Rivadavia y Pinto venían con situaciones más holgadas el análisis el análisis que nos permite hacer estos números para no para no andar y para no confundir tiene determinados indicadores como puede ser la solvencia financiera como puede ser la deuda total a fin de año de cada uno de los de los partidos el gasto por habitante y el promedio de deuda por habitante son indicadores que a nosotros nos permiten ver cómo evoluciona la economía y sobre todo la parte financiera de un municipio nosotros en el 2015 se cerró el año con una una deuda aproximada de 3 millones 200 mil pesos esto estamos hablando de gastos corrientes no estamos haciendo total de la deuda y si comparamos con Pinto por ejemplo en el 2015 tenía 12 millones casi 12 millones y medio de pesos y había 10 millones esto nos da que nosotros de los cuatro partidos si bien el 2015 fue un año dificilísimo teníamos la deuda más baja por habitante que eran de 360 pesos ahora si nosotros analizamos también los presupuestos cómo se componían nosotros nos alarmaba sobre todo y fue lo que más nos costó acostumbrar tanto a la población como a nosotros mismos como funcionarios la incidencia que tenían los aportes de Nación sobre el presupuesto total para que ustedes se den una idea Ameguino tenía un presupuesto de aproximadamente no quiero dar datos erróneos de de 118 millones pero tuvo aportes en el 2015 de 150 millones o sea que casi un presupuesto y medio más de lo que genera y de lo que recibía el municipio fue recibido de Nación esto habla a las claras de la dependencia que teníamos de los vínculos políticos para poder financiar no solo las obras sino también los gastos corrientes que era lo que más nos preocupaba ese esquema se pasó y se cambió radicalmente en el año 2016 porque de un presupuesto total de 193 millones solo 68 fueron aportes de Nación y de esos 68 el 100% fueron por obras con lo cual nosotros cambiamos radicalmente la fuente de financiación y la dependencia política para autosustentarnos y tratar de con lo que generamos ya sea por el cobro de tasas como por lo que recibimos de provincia por coparticipación tratar de solventar todas las necesidades esto nos llevó a tener en el 2016 pasar de un índice de solvencia para que se entienda del 128% que teníamos en el 2015 lo que significaba que estábamos el 30% arriba de nuestras posibilidades lo que era incumplible y fue incumplible por eso se terminó el año como se cerró a pasar un índice de solvencia del 30% de posibilidades extras de pago o sea significa que nosotros íbamos con nuestros recursos a cubrir todo lo que íbamos a gastar y teníamos la confianza plena que con nuestros recursos íbamos a poder cumplir bueno de hecho fue así en el 2016 se cerró con una deuda menor a la del 2015 pero además también una deuda menor por habitante o sea que nosotros con menos recursos que nos llegaba con lo propio que pudimos generar con lo que aportó el público tanto pagando las tasas como pagando los impuestos provinciales y casi sin bajar el gasto por habitante cerramos un año 2016 y si bien cerró con un pequeño déficit pudimos cumplir con todos los compromisos yo creo que cuando tengamos los años los números finales del 2017 seguramente van a ser mejor por varios factores primero porque no es lo mismo la transición no fue lo mismo se tiene una continuidad pero sobre todo porque hay un nivel de eficiencia en el trabajo grupal que hace que cuando recordemos que el 2016 fue el primer año que se hizo un presupuesto genuino y que se cumplió el 2017 va a ser el segundo después de toda la historia de Ameguino donde estamos diciéndole a la gente que con el dinero cómo se piensa gastar y la gente va a tener una noción clara de dónde va a ir a parar entonces yo creo que sin el trabajo en equipo de los secretarios sin la convicción plena del intendente que delega en su secretario las funciones y sin duda sin un trabajo casi gigante tanto de Alejandra en la contadoría como de Eduardo en la oficina de compras esto no es posible así que bueno era un poquito contar esto y recalcar que por primera vez en muchísimos años Ameguino es soberano desde el punto de vista financiero y económico yo el otro día asintía a la a la asunción de los concejales y alguien alguien juró por la libertad y la soberanía de nuestro país y cosa que es muy válida y ojalá que lo podamos lograr bueno podemos decir hoy que Ameguino tiene esa condición de libertad y soberanía financiera y económica que nos permite tomar nuestras propias decisiones sin tener la limitante del gobierno de turno que si te da o no te da o si te tiene con la fusta o te tiene con la lapicera así que bueno ese era mi pequeño aporte de estos números que surgen los invito a todos a que visiten la página del honorario tribunal de cuentas creo que es htc.gov.ar si no me equivoco y ahí están todos los números para que ustedes puedan ver y tomar sus propias conclusiones bueno gracias por la invitación hola buenas tardes la primera pregunta es por ahí como como viene esto que pide la gobernadora de los recortes en el acto público si eso va a impactar por ahí en los trabajadores o a donde si Ameguino necesita hacer ese recorte a donde implicaría bueno la palabra recorte es un poco suena feo pero la realidad es que es utilizar mejor los recursos nosotros desde el año pasado que estamos tratando de mejorar a donde van los recursos y fue así que nos encontramos con una planta de personal grande para nuestra cantidad de habitantes y eso llevó que estábamos cerca de 520 y hoy estamos en 480 490 sin echar a nadie solamente con la gente que está que se jubila con la gente que deja de trabajar por su forma por distintos motivos vamos reestructurando sin que por eso la gestión se debilite de cualquier forma así es cierto tuvimos también en un momento tuvimos 9 secretarías que las bajamos a 5 y con un trabajo sobre la C y algunas bonificaciones que había todavía se llegó a un ahorro casi de 7 millones de pesos en la gestión desde el año pasado bueno hasta mediados de este año lo que la gobernadora pide es ordenar y gastar lo mejor posible los recursos que sin duda tanto en 2016 como en 2017 hubo un fuerte endeudamiento de nación y de provincia no puede seguir así la economía del país no hay ningún número que dé para que uno se pueda endeudar ineterno así que nos pidió marcó el paso en provincia con todo esto que estamos viendo sobre lo que es jubilaciones de privilegio distinto gasto de las cámaras sobre todo la de senadores que era tremendo se bajó creo que 2.000 millones de pesos y el esfuerzo es común la cámara de senadores también podría haber dicho yo gasto lo que tengo que gastar y punto pero el esfuerzo de ordenar todo esto llevó a que Nación reestructure varios ministerios que van de a poco van a ir saliendo provincia está reestructurando nosotros la reestructuración ya la hicimos el año pasado así que ese es el panorama de cualquier forma yo creo que a nivel local los empleados municipales por supuesto que podrían o tendrían que ganar más pero están como nunca estuvieron la diferencia con gestiones anteriores es muy violenta en cuanto a lo que recibe un empleado municipal así que nosotros a medida que podamos mejorar esta esta reestructuración de cosas seguramente se va a ir dando como recién comentaba Marita como se va a ir dando con la Santa Hermela se va a ir dando con distintos sectores estamos buscando la vuelta sin sin hacer crujir un poco el equilibrio que esto es como en cualquier casa uno no puede gastar más de lo que gana porque un poquito tiempo se termina de una forma de otra así que yo digo sobre todo la gente y el personal que se quede tranquilo que vamos a ir con todo el esfuerzo para que esté lo mejor posible otra de las preguntas es que llega el tiempo donde hay que reclutir a los empleados municipales que han estado trabajando como senador en qué costo de un día cómo cómo se llega o en qué igual iría hablando por ejemplo de Don José Luis Arreta y demás que sabíamos que en dicha oportunidad lo ha explicado que estaba bien que se le pida permiso a la municipalidad pero que se termina ahora en diciembre si ese es un convenio con el senado no con el senado de García sino con el senado de la provincia por el momento va a seguir igual este eso por ahora sigue igual si esa es la pregunta yo no sé cuando nos va a demandar el senado los papeles pero por el momento sigue igual por ahí también quería preguntar hablaba la secretaria de salud de rumores y en este tiempo también se corre que no sabía del tema del de rumores el tema del comedor pero sí se ha corrido el rumor y por ahí usted planteaba al inicio de la conferencia de posibles cambios se habla del cambio también o del rumor del cambio también de la secretaria de gobierno en la cual también sería factible que ocupar ese lugar la secretaria de salud sabiendo que también lo ha remarcado que viene con un buen trabajo y cuál sería el tema no es cierto si no se descubriría el buen trabajo que viene haciendo la secretaria de salud si eso fuera cierto hay que hacer rumores bueno los rumores tienen su de algún lado no el secretario actual de gobierno le creo que está profundamente agradecido porque cuando empezamos con este proceso se comprometió a a darle una mano en seis meses aproximadamente para ordenar todo lo que nosotros recibimos ya van dos años pero va a seguir va a seguir un tiempo más y por supuesto estamos pensando y está todo el gabinete involucrado y hablar de Marita este es como te puedo decir hablar de de lo mejor que tiene que tiene la gestión como se está viendo y sería una lástima no buscarle la forma que sin duda tener espectacularmente bien también el gobierno pero como Marcos como Alejandra digo como los distintos actores o actores de afuera que pueden venir a tomar ese cargo pero yo te diría no no te apures tanto son rumores son válidos y pero estamos muy contentos de cómo vamos llevando este tema otra otra de las preguntas es cómo se explica por ahí o si puede explicar el aumento que hubo en la en la tasa del barrido de octubre en octubre por ejemplo la tasa era de 44 pesos con 15 y pasó en noviembre de 100 pesos con 0.4 sabiendo que eso por ahí el aumento lo toma los mayores contribuyente de una asociación especial con los concejales y no se dio en este año si era donde eso se avisa si mirá en realidad lo de es una diferencia en la tasa de seguridad y defensa civil lo que pasa que la mayor parte de los ciudadanos tienen adheridos sus servicios a lo que es el servicio de la cooperativa eléctrica y la cooperativa eléctrica lo muestra como ABL en lo que es el resumen de las facturas la realidad es que hubo un error en el devengamiento de la tasa de seguridad y defensa civil la tasa se devengó es decir se cargó a los sistemas de la municipalidad para que salga el cobro por un importe de 81 pesos es un es un monto que tiene que ver con una ordenanza que no tiene que está vigente y la realidad es que hubo que readecuarnos porque lo que se había estipulado en la ordenanza fiscal impositiva desde el año 2017 era un monto de 136 pesos con 89 centavos la diferencia entre los 136 con 89 y los 81 pesos por los que se vengó que son 55 pesos con 89 centavos teníamos la obligación de incorporarlos dentro de alguna factura que saliera antes del cierre del ejercicio o sea se vio reflejada en lo que fue diciembre que en realidad es sobre las prestaciones de noviembre por eso lo vieron en la última factura del año quienes pagan el servicio de alentrado barrio y limpieza en forma trimestral o cual trimestral lo vieron o sea en lo que es el recibo de la municipalidad está perfectamente discriminado existe un decreto que acompaña esto y explica el motivo de la diferencia bueno quien paga sus impuestos por municipalidad y no por cooperativa vio discriminado el importe y con una diferencia 2017 en esos 55 con 89 lo que pasa que quienes lo pagan anualmente 81 pesos dividido 12 la diferencia son 6 pesos y algo y bueno se notó como un incremento porque el monto fue mucho mayor pero es una diferencia de vengamiento no tiene que ver con aumento de tasas ni nada por el estilo así es por única vez y por un error en el sistema que esperamos no vuelva a suceder ahí está todo un saclarado y por último la otra pregunta que hago el secretario de la política dijo que estaba el tema de las casitas en un 90 95% de su culminación faltando el 5% la cantidad de gente que se está ocupando deberíamos en un poquito de tiempo se ha culminado ¿cómo está el tema de los adjudicatarios? fue un tema este año también medio duro presentando cartelares por ahí ¿quiénes serían los universarios? ¿o se tendría que esperar una vez culminada a los nuevos adjudicatarios de las casas? bueno es un tema un poquito más legal que técnico pero bueno trataré de explicar lo que sé la adjudicación de las viviendas corre por parte de lo que es por ley digamos le correspondería a provincia adjudicar lo que hace la municipalidad es pedir un listado de gente que necesite la vivienda social y la selección la hace lo que es el ministerio lo que es la Secretaría de Vivienda eso es lo que está escrito en la ley por lo tanto en este caso no había ocurrido eso se habían salteado ese paso como que fueron asignadas por lo tanto ocurrió todo este panorama que tenemos ahora estamos esperando está judicializado que después se despida y que de una correr el tema judicial digamos y para ver que haya más rescate lo que está en la obra y estamos tratando de terminar nosotros hacemos las gestiones para que esto sea lo más aquí posible y poder darle una respuesta lo más posible a la gente ahí está no había otra pregunta muchísimas gracias y bueno la fiesta para todos muchas gracias ¿alguien del público me quiera preguntar? listo bueno yo este informe se lo voy a dar al señor periodista pero cualquiera que lo quiera tener y llevar lo preparamos se lo damos ahora tenemos unos pocos pero de prensa igual van a seguir preparando para que el público que le interese va a estar en facebook va a estar todo pero igual si quieren un papel se lo vamos a este no bueno yo voy a agradecerle un montón todo esto que nos toca vivir gracias a ustedes así que vamos a seguir trabajando un brindis en el aire para que las cosas salgan mejor el año que viene y que todos ustedes tengan una muy buena navidad y por supuesto que yo no voy a estar para olvidar que ustedes por el año que viene por el año nuevo pero bueno metemos todo en el paquete y agradecido la verdad a todos ustedes muchas gracias gracias